Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esto tiene que ver precisamente con el español Carlos Sainz Jr. porque Carlos Sainz Jr. quiere vestir de naranja papaya en 2021 y bueno como sabemos el español ha mostrado su deseo de estar en McLaren más allá de la temporada 2021 y bueno, ¿a qué les parece si mencionamos aquello? bueno, desde luego que las cosas están empezando a funcionar en la sede central de McLaren en la ciudad británica de Woking lejos quedan los domingos de frustración que tuvieron que vivir el asturiano Fernando Alonso Stoffel Vandone o Jenson Button, ahora se avecinan tiempos de bonanza y en los que se puede luchar por conseguir cosas como el podio que hicieron en la reciente edición del Gran Premio Brasil y bueno, por todo ello Carlos Sainz Jr. tiene claro que quiere seguir luchando luciendo los colores del equipo británico más allá de lo que marca su contrato el madrileño quiere renovar su compromiso con el equipo liderado por Zac Brown y así lo ha hecho saber, mientras que por una parte parece que Fernando Alonso no va a renovar con los ingleses seguro que las palabras de Sainz harán que por lo menos haya conversaciones para extender su relación bueno, con esto me despido, adiós, camifera, chao bueno, con esto me despido, adiós, camifera, chao